¡Hola Bajetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Y así Mr. Ruiz y hoy nos encontramos en un clan que se llama Ciudad Juárez Clan Español que tiene más de 400 guerras ganadas. Y es que es el segundo clan español que llega a ese número mágico de las 400. Primero fue Avalancha Total y es que están ahí muy emparejados y muy pegándose entre ellos por ver quién es el primer clan de más guerras en España. 404 me parece que tiene Avalancha Total ahora mismo. 401 Ciudad Juárez o Camino de Llobán. Y bueno pues me hacía mucha ilusión venir a hacer el resumen 400 porque ya en su día de los primeros vídeos del canal fue el resumen 350 de la guerra 350 de Ciudad Juárez. Con lo cual realmente pues oye me hacía mucha ilusión venir a mostrar la guerra 400. Dentro de la guerra 400 he visto un par de repeticiones que sí quería compartir con vosotros. Me ha gustado mucho en TH9 un híbrido que he visto que sí que me gustaría verlo o repasarlo con vosotros porque es de los primeros híbridos que existieron que es el Golabalun o Golalun. Y que bueno pues que ahora que tal y como están los globos que están súper fuertes que están partiendo y que están súper OP pues debiéramos de ver más. Y al final lo bonito ahora mismo de los TH9 es que se está viendo muchísima variedad de híbridos. Con lo cual realmente bueno pues aquí estáis viendo el registro de guerra de estos angelitos. Aquí tenían una racha de 16 más lo que no vemos. Con lo cual bueno nada que decir nada que admirable. Totalmente 5 derrotas en todo lo que es la línea. Aquí el gato que viene a saludar ya se va. Ahí eso es esbirro venga abajo. Y bueno vamos a ver los dos ataques que me han gustado de esta guerra. De esta guerra 400 ¿vale? Porque ya os digo que quería mostrar en el canal esto y justo pues lo he encontrado. Así que vamos a ver los dos ataques son de la misma persona que es Miguel. Aquí está. Y bueno sin más vamos a verlo. Le damos al play y le voy a dar a pause para que veáis que es una aldea pues bastante chetada. Un TH9 con reyes 20 y reina 17 perdón. Y reina 20 y donde bueno pues me voy a quitar de medio para que lo veamos. Y bueno pues vamos a repasar un poquito lo que es su ejército. Su ejército son 3 lavas, un golem, un esbirro para limpieza, 5 magos, 14 globos, 4 rompemuros en el castillo. Lógicamente llevará bowlers como todo el mundo, rey, reina y de hechizos pues llevamos una sanación, una rabia, un salto, 3 velocidades y un veneno. Bueno, antiguamente el primer híbrido de todos que veíamos arriba en TH10 cuando no existía el TH11 efectivamente era el gol a balun. ¿De qué se trataba? Pues de hacer una pequeña intrusión o entrar con un golem tanqueando a unos maguetes y el rey y la reina, ¿vale? Y bueno pues unos magos o unas valquillas. Hacer un destrozo brutal, intentar quitarnos con una rabia y más. Quitarnos una inferno, quitarnos el castillo, quitarnos la reina, algún antiaéreo, ¿vale? Y después hacer un flight maravilloso que consiguiera arrasar el resto de la aldea. Eso ahora mismo está volviendo de moda sobre todo en TH9, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente volvemos a repetir. Los globos están muy fuertes, son lo que ahora mismo mandan, manejan el tempo de las partidas en TH11, en TH10 y en TH9 también, ¿por qué no? Se pueden hacer y de manera maravillosa. Así que vamos a ver cómo le ha ido a Miguel. En este caso empezamos con un golem, ¿veis? Vamos a limpiar con los cinco maguitos o cuatro maguitos, ¿veis? Muy bien limpio todo y los cuatro rompe muros que lleva lógicamente para abrir el muro. Lanzaremos el salto después donde está la reina para intentar entrar con el rey. Reina y boleros y llevárnoslo todo de ahí, de por medio. Intentar, yo creo que el objetivo estaba claro, que era llegar a la reina, castillo y a dos antiaéreos que estaban ahí. Vamos a ver si lo ha conseguido. Y bueno, pues se nos van los boleros un poquito por fuera que le puede hacer bastante daño. Cuidado ese castillo que se ve bastante, se empieza a ver bastante. Y es que la manera de parar a estos boleros puede ser los globos en el castillo. Los globos en el castillo hacen muchísimo daño, tardan mucho en morir incluso con el veneno. Y como los boleros son de las tropas que se suelen adelantar bastante, pues hacen bastante daño. No ha caído los dos antiaéreos, sí uno de ellos, ¿vale? La reina dará cuenta de esa torre de arquera. Y bueno, pues empieza con el fly. Y el fly empieza por este lado, por las, digamos, las 4 o 5 de la tarde. Velocidades, que nos quedan 3 velocidades de hechizos, lógicamente, para las transiciones. Y bueno, pues ahí vais a ver cómo los lavas van tanqueando poco a poco a esos globos que se van a ir haciendo poco a poco con la aldea. Me gusta mucho este ataque. Me gusta mucho porque, ya os digo, me lleva a la nostalgia de los primeros híbridos, ¿no? De los primeros, de al principio. Y al final, realmente, es que ahora mismo los globos lo están demandando. Queda un antiaéreo ya. Fijaros que, aunque solo pudo tirar un antiaéreo en la entrada, pues se ha ido cociendo poco a poco con la aldea. Esos globos que, según llegan, sueltan, que no esperan más. Fijaros, pues que queda allí abajo, en la esquinita, un Tesla para limpiar. Muy peor. Madre mía, esta gripe que no la curo. Y bueno, pues ya de limpieza. Le vamos a dar un poquito hacia adelante. Le vamos a dar un poquito al x4 para ver cómo esos globos llegan al Tesla. Y ya es única y exclusivamente limpiar y limpiar y limpiar con los Lavapop. Y perfect para Miguel's Off para esta aldea. El siguiente ataque que quería mostrar es también de Miguel's. Que está un poquito más abajo, creo, que es el 18 aquí. Así que vamos sin más a ver este ataque igual. De la misma manera, hay una pequeña variante, ¿vale? Y vamos a verla a continuación. Así que, sin más, le vamos a la repetición. Le doy al pausa y lo vemos. Y es que, al final, cambia el ejército. Y aquí lleva un lavamenos y un golem más. Para tanquear más, si cabe, y poder entrar. La reina está más dentro. Y para intentar darle caña, lógicamente, va a intentar entrar por este lado. Para darle a los dos antiaéreos a la reina, a lo que salga del castillo. Y, bueno, de paso, fijaros que puede haber cuatro... Fijaros que es que es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, castillo. Ocho. Ocho defensas, por así decirlo, ¿vale? Ocho. Sí, ocho defensas propiamente dichas. Que hacen daño a aire. Con lo cual, realmente, pues, oye, vamos a ver qué tal le ha ido. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado. Ha metido una velocidad más en vez de la sanación. Y ha metido un golem más en vez de un lava. Vamos a ver qué tal le fue a Miggles en este ataque. Ahí están los dos golem. Tanquearán perfectamente a los maguetes. Ahí están. Y, bueno, pues, vamos a ir poco a poco viendo cómo se hace. A ver los rompemuros. Que lleva cuatro rompemuros. Intentará romper la esquina. Ahí está. Tira uno para ver si hay alguna trampita. No hay trampa. Ya puedes ir. Y, bueno, pues, abre ahora sí el salto. Que va a ir justo, ya sabéis dónde. Donde la reina. Ahora ya está bien limpio. Ya se asegura que todos los boleros del castillo, rey y reina, van a entrar dentro. Salen globos. En este caso, todos globos. Y fijaros, vamos a fijarnos en los boleros. Os decía antes de que los globos hacen sufrir mucho a los boleros. Y es que fijaros cómo entre una bomba y los globos han hecho que solamente quede un bolero ahí vivo. El rey ha entrado muy dentro. Ya han caído las ocho. Y el soplador, nueve. Van a caer nueve edificios defensivos a aire. Y, bueno, pues ya empieza con el fly. Aquí, fenomenal cómo empieza con esos grupitos de dos globos por defensa. Esa velocidad es nivel dios ahí para transiciones. Fijaros qué rápido se van a echar esos globos encima del antiaéreo. Y, bueno, pues seguimos hacia adelante. Cómo van tanqueando. Fenomenal. Ahí la rabia que le quedaba para que imprimir velocidad, fuerza a los globos y a los lavas también. Cómo esa velocidad va a llegar. Cómo está estorbando muchísimo ese soplador que ha quedado vivo. Pero que cuando quiera darse cuenta va a estar encima. Otra velocidad más para las transiciones. Ya no queda ningún edificio. Ya es pura limpieza. Y ahí está. Ahora se pondrá a limpiar tranquilamente todos los globos. Con todos los globos. Porque lava pops no hay ninguno. Hay un maguete aquí también que está subiendo. Ahora supongo echará el esbirro. Nos ha sobrado una velocidad. Por favor, échala en medio. Que no vuelva nada. Y si queréis le damos a por cuatro. Ya para ir viendo la limpieza. Ahí está esa velocidad en medio, por supuesto. Nada. Vuelve a casa. Todo se queda en la aldea contraria. Así que nada. 100% para Miggles en esta guerra. Y nada. Este ataque que me parece tan tremendo. Que me parece tan bueno. Tan interesante. En aldeas de guerra para TH9. Intentaré hacer alguno con Lalo. Le pediré a Masterpay también. El intentar hacerlo. Y es que realmente ahora mismo. Los globos están muy fuertes. Y se puede hacer. Y se van a ver más ataques de estos. Así que. Sin más. Espero que os haya gustado. Enhorabuena Ciudad Juárez por las 400 victorias. Seguir así. Nos vemos en la 450. Y a vosotros. Nada más que deciros. Que darle a like. Compartir. Suscribiros. Activar la campanita. Para que os lleguen las notificaciones de mis vídeos. Y mis directos. Adiós. Adiósitos. Este es tu canal. YouTube. Bandida de Casos Clans. Estrategias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.